Bienvenidos a Yosemite Nos encontramos en Yosemite National Park Este hermoso y popular lugar se encuentra ubicado en California Ya estamos adentro del parque de Yosemite Solamente estamos esperando porque creo que hay una construcción o algo Y en cuanto, esperemos no tarde tanto Y en unos minutos podemos estar más adentro del parque Y les iremos enseñando más Mi temporada favorita del año para visitar este parque nacional es en invierno Amo la nieve y el clima frío En invierno, el lugar se pinta de blanco Y nos brinda un excelente paisaje para venir a tomar fotografías como nosotros lo hicimos Antes de venir a visitar este parque Asegúrate de checar el clima Porque hay días que caen las tormentas de nieve y el parque permanece cerrado No soy experta en fotografía, pero creo que saqué unas buenas fotos De verdad, los paisajes que verán en este lugar son súper fotogénicos Un tip que les quiero recomendar Si piensan venir a Yosemite, vengan entre semana Ya que cuando es fin de semana o algún día festivo como lo es el 4 de julio El parque está abarrotado de personas y no podrás disfrutar de este hermoso lugar y su increíble naturaleza Ven entre semana por la mañana y tendrás el parque prácticamente para ti solo Estamos en Yosemite, es un parque nacional que está alrededor de dos horas para estar adentro Como adentro, adentro del parque Es como dos horas, dos horas, poquito más de donde vivimos, de nuestra casa Y es un parque nacional muy bonito Es en donde vienen muchos turistas y mucha gente Viene a escalar las montañas Hay una montaña específica que vienen a escalar que se llama La mitad del domo Half dom, algo así Y de hecho mi esposo la ha escalado Yo no, porque la verdad sí me da miedo Y tiene muchas cascadas, pueden ser chiquitas, unas más grandes que otras Pero aquí atrás de mí van a ver una que está chiquita Pero se ve muy bonita Ayer cayó nieve, entonces pueden ver que en los pinos de hasta arriba Ahorita se los vamos a enseñar Están blancos porque cayó la nieve por la nieve de ayer Y vamos a verlos Los pinos nevados que se encuentran en la cima de las montañas Dan una vista espectacular Y obviamente no se queda en atrás el río de agua clara con sus alrededores nevados Hay muchos árboles que se les ha caído la corteza de alrededor Y de acuerdo con mi suegro Dice que es porque los árboles se enferman O tienen una enfermedad y se les va cayendo la corteza Pero se pueden ver así como es Si nos quedamos aquí en silencio Se alcanza a escuchar como si estuviera apenas comenzando a llover Pero es que ayer cayó nieve Y salió un poco el sol y se está derritiendo Nosotros exploramos un rato el bosque Antes de regresar al coche para continuar con nuestro recorrido hacia otro punto Por otro lado Fuimos recibidos con una vista espectacular con el fondo del valle Muchas personas vienen a disfrutar de una caminata Y admirar la belleza de las impresionantes montañas Ok Vamos a caminar por este caminito de madera Y vamos a ver a dónde nos lleva Cuando es invierno Todo esto de aquí al lado de este camino de madera Normalmente se llena de nieve Pero como ahorita ya estamos en abril Podemos ver que ya la nieve se derritió Y ya solamente quedó así Cuando le da el sol directo al agua Se ve como brilla Mientras caminábamos por el río Vimos alguna de la vida salvaje Lo más notable son los bastantes patos que encuentras nadando en el río Brincamos algunos árboles caídos que tapaban el camino Para continuar con nuestro recorrido No, porque si no puedo pensar Parte de la naturaleza Disfruté de la caminata con mi familia Siendo de la ciudad Siempre he disfrutado escapar de ella y su ruido Y obviamente llegar a lugares como este para rodearme de naturaleza Si sigues el río Más allá Está un puente Y que atraviesa el río Pero es que la vista está impresionante Y ahora viene mi parte favorita del viaje Desde que mi esposo me mostró una foto Donde esta iglesia estaba en la nieve Sabía que tenía que venir en persona a verla con mis propios ojos La vez anterior que venimos Mi esposo resbaló por las escaleras Hasta llegar al camino del cemento Lo malo es de que no lo grabé Esta es una de las cosas que más me gusta cuando vengo a Yosemri Me encanta entrar a esta iglesia Que aunque está pequeñita está muy bonita Vénganse ¿Qué creen? Está cerrada Está cerrada Aunque las luces están prendidas Y vi a alguien entrar por el otro lado Está cerrada Lástima Enfrente de la iglesia pequeñita que les acabo de enseñar Está esta cascada Y ahorita acabo de ver en mi celular Que hay 60% de probabilidad que caiga nieve Entonces es por eso Que se ve Así las nubes Normalmente cuando es invierno Lo que ven aquí verde se llena de blanco Cuando cae mucha nieve Pero ahora ya es abril Entonces la nieve ya se derritió Pero todavía está fresquecita Ni modo Estábamos grabando Y se nos cayó la Nos tocó mala suerte Una La iglesia estaba cerrada Y dos Empezó a caer granizo Parece agua Pero en realidad son puras bolitas pequeñititas De hielo Ajá De granizo Ni modo Pero no creo que dure tanto Y adivinen qué Tan pronto como salimos del parque Dejó de llover Y salió el sol El clima en Yosemiri Es un poco impredecible Así que ven preparado Si es invierno Y traes tu carro No olvides las cadenas Y esta ha sido nuestra aventura por Yosemiri Si te ha gustado nuestro video Y quieres seguir viendo más de nuestras aventuras Dale like Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en Instagram Nos vemos la próxima semana